El gobierno de Estados Unidos anunció que empezará inmediatamente a rechazar a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que intenten entrar por la frontera de forma irregular y que ampliará un programa humanitario que requiere que los migrantes tengan un patrocinador legal en Estados Unidos. Además, dijo que cualquier migrante que busque protección en Estados Unidos puede usar una aplicación en su teléfono llamada CBP-1 para programar una cita en un puerto de entrada y presentar su solicitud de asilo allí sin cruzar la frontera ilegalmente. Si buscan asilo, pueden tener una aplicación en el teléfono que se llama CBP-1. El WAN escrito, no el número. Entonces, pueden hacer su solicitud de asilo allí de manera legal y un oficial de migración va a determinar si esa solicitud es viable o no lo es. Hay otro programa que vamos a explicar que ha dado resultados. Y cuando vemos el número de personas que han cruzado la frontera, la manera en la que este programa funciona, la persona debe tener un patrocinante en los Estados Unidos. Luego, esa persona debe someterse a chequeos de antecedentes muy rigurosos para no ingresar de manera ilegal. Hoy estoy anunciando que mi administración va a incrementar este número, no solamente para venezolanos, pero también para Cuba, Nicaragua y Haití. Repito, estos cuatro países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, van a incrementar, vamos a incrementar el número para ellos para tratar de que puedan empezar una nueva vida una vez crucen la frontera. Anticipamos que esto va a hacer que muchas personas intenten cruzar la frontera sin pasar por el proceso legal. El mandatario estadounidense además pidió a los migrantes no llegar a la frontera sur con México porque serán expulsados tras la ampliación del programa de parole humanitario, que permitirá la entrada de 30.000 migrantes por mes, pero declarará no elegibles a quienes lleguen de forma irregular. El mensaje es el siguiente. Si tratan de salir de Cuba, Nicaragua y Haití, y tratan de emprender este viaje a los Estados Unidos, no. No se aparezcan simplemente en la frontera. Quédense donde están y postúlense de manera legal desde allí, porque de otra manera no van a ser elegibles para este programa. México ha aceptado regresar 30.000 personas al mes, que son devueltas a su país de origen. Muchas veces estas personas han sido detenidas tratando de ingresar de manera ilegal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.